Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Las 21 leyes secundarias se contempla el paquete de reforma energética que será aprobado en la segunda quincena de junio. Transparentarán como nunca el uso y destino de los recursos del sector, afirmó el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell. La transparencia dentro del paquete de las 21 leyes secundarias que está proponiendo el presidente al Congreso como parte de la reglamentación de la reforma energética vienen medidas de transparencia sin precedentes en nuestro país. Aseguró que en Pemex se implementarán rígidos sistemas de transparencia tanto para funcionarios como contratistas. Por ejemplo, todos los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos van a ser asignados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos en rondas de licitación que van a ser públicas. Van a ser transmitidas por internet en tiempo real para que lo pueda seguir cualquier ciudadano. El titular de la CENER asistió en Morelia a la inauguración de la Feria del Ahorro de Energía, FIDE, en donde destacó la inversión millonaria en proyectos para impulsar la sustentabilidad a partir del ahorro de energía y el uso de los recursos considerados en el Plan Michoacán. Es un gusto para mí anunciarles que los proyectos que hemos puesto en marcha en el sector energía en el Estado superan los 1.368 millones de pesos. Acompañado por el gobernador Fausto Vallejo Figueroa entregó autorizaciones de financiamiento para sistemas fotovoltaicos para propiciar el uso de energías renovables así como aprobaciones del financiamiento a microempresas del programa Ecocrédito Empresarial para fomentar el ahorro y el uso eficiente de energía. Programa para dotar del servicio de energía eléctrica a comunidades rurales y a 37 municipios considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Pedro Joaquín Coduel dijo que se han ejecutado ya el 50% de los 515 obras de electrificación comprometidas por el presidente Enrique Peña Nieto. Hemos concluido ya con más de la mitad de las obras que han beneficiado a 18 mil michoacanos principalmente familias de muy escasos recursos económicos. En cuanto al plan seccional en materia energética informó que el Programa Nacional de Infraestructura contempla inversiones por 3.9 millones de pesos además de la creación de una red nacional de gasoductos. Se va a invertir cerca de 140 mil millones de pesos para crear una red nacional de gasoductos de 10 mil kilómetros se van a construir en el sexenio. Concluyó que se ejercerá la mayor inversión en la historia de México para lograr calidad de combustibles a través de la reconfiguración de Pemex. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.